Vamos a reaccionar a el país que los acoge de SIEC. Y ya no está, carnal eso es muy duro, fue a Venezuela con tenis, creían que era del futuro. No hablemos de quien tiene más en economía, porque gana el país que tiene tres comidas al día. Si tienen tanto dinero y petróleo en su nación, porque millones de venezolanos buscan migración. Lo peor del caso es que México les tiende la mano y después tiran cagada estando del lado americano. Ya ven como si es necesaria la historia en la escuela, después piensan que México es menos que Venezuela. Disse.